Ando por la calle y me tiene desacatado Dice que se viene y que soy de los más pegados Que la tome en serio y que se queda aquí a mi lado No te preocupes niña que lo tengo controlado Ando por la calle y me tiene desacatado Ey, me tiene desacatado Dice que se viene y que soy de los más pegados Ey, que soy de los más pegados Pucaramacara, ¿qué fue? 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 Pucaram ¡Suscríbete al canal!